Y regresamos con Karen Dejo, ella fue eliminada del show de los sueños Chulinho, Franz y Grecia Continúa la incompatencia Sí, la eliminación, ahora sí Ay, qué pena Qué pena, Karen Dejo fue eliminada Pero es injusto, injusto, injusto Injusticia, injusticia Toda la barra acá se suma Todos se suman, porque no puede ser así Injusticia, injusticia Pasan esta prueba y se quedan una semana más Chulinho, Franz y Grecia Continúa la incompatencia Una de las más afectadas con la salida de competencia de Karen Fue su madre, fanática número uno de la morocha bailarina Que no pudo superar el puntaje, consiguió el cada vez más imbatible Chulinho Quiero decirte que me apena De verdad, de verdad Muchísimo, muchísimo Que no hayas llegado hasta el final Porque eres una grande, Karen Porque eres una grande que durante la competencia se sobrepuso A muchas cosas Dísela, muchísimas gracias Gracias a Erick Por darme la oportunidad de mi vida De estar acá Para mí fue un sueño y un reto Entre lágrimas Nuestra bebita Que para nosotros es toda una ganadora Agradeció la oportunidad brindada por el show Hemos durado hasta la décima gala y nada Yo me siento contenta con lo que hoy hicimos cada uno de nosotros Y yo le dije a los chicos Olvídense, hay que disfrutar Y hoy día salimos a disfrutar Pero estamos con penita Pero no importa Mañana, como dije, en algún momento va a salir el sol Y el alcoholismo va a salir para cada uno de nosotros He llorado bastante Y ¿sabes por qué? Porque yo pienso Y no sé Yo no sé qué hay que ver, de verdad Porque la verdad que este año Dios me quitó muchas cosas Me quitó muchas cosas Me quitó Mi mejor amigo Me quitó a una persona que yo quiero Que me esté viendo en este momento Y ahora me quito a mis parejas Que yo los quiero y los amo Me parece injusto de Dios también O sea, no sé si hay que ver en él, de verdad No, no hables así No, sí hablas así Estás loco No hables así No hay justicia en la tierra Y tampoco en el cielo No hables así No hables así Ya más tranquilos Karen y el coreóra Fochete Se comprometieron a cumplir sí o sí El sueño de la pequeña Naomi Hay que pedirle por favor a toda la gente Vamos a ver Tratar la manera de organizar un evento o algo Para beneficio de Naomi Y que Diosito nos bendiga Y los bendiga a cada uno de mis amigos Y los que continúan en el show de los sueños Porque mis fortaleces chicos Se quedaron ustedes Madre, ¿qué tal Karen? Estamos tristes, ¿no? Estamos tristes, sí Chicos, tu opinión Federico No, yo estoy mudo realmente Es que se siente culpable Sí Por el baile Parece que yo la salé La bailadita Pero ahora que ya no está allá Puede venir acá a seguir bailando Yo creo que esa ha sido la estrategia Este es el show de los sueños nuestros Oye, o sea que Federico Carmosa Salazar No, no No, acá somos varios, ¿ah? Somos varios, ¿sí o no? Sí, porque yo he visto las fotos Ah, pues ya He visto ¿Qué mami? Que no, yo vi las fotos He visto las fotos Todo el registro fotográfico está ¿Ah, todo? Hay video, hay video Hay videos En todos lados saliste bailando Hay video Ay, qué divertido Federico Tú te divertiste, yo no Lo máximo